Nadie te quiera, sabe cómo hacer para disimular Cuando la pasión te enciende, cuando te es difícil hasta caminar No corro prisa, pudiera quedarme siempre junto a ti No hay nada mejor que verte, no desde el momento en que te conocí Y aquí estamos frente a frente, aunque no tengas mucho que decir Solo mírame un segundo y lo que resta, déjamelo a mí Soy vulnerable a este modo tuyo tan particular Y en este caso la experiencia no me sirve más que un lucero en el mar Y si pretendes esconderte, tengo tiempo que voy a esperar Para mostrarte en silencio que también así se puede amar Se puede amar Hablas mucho en comprender lo básico que en mi corazón no es Acrílico me deja como una flor de plástico Y el saludo que me das Y en mi corazón no es de plástico Si pretendes esconderte, tengo tiempo que voy a esperar Para mostrarte en silencio que también así se puede amar Y en mi corazón no es de plástico La experiencia tan cívica representa un método convencional Como si con ella pudiera morar Que tardas mucho en comprender lo básico que en mi corazón no es acrílico Y en mi corazón no es acrílico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.